Muchas gracias a ustedes, es un honor para mí también, mucho más que ustedes que estoy aquí. Gracias por su invitación y gracias también a Juan Pablo, ¿dónde fue él? Juan Pablo, gracias por sus palabras positivas sobre mío, pero cada vez cuando la gente habla sobre mío, en la misma frase siempre hablan de los excrementos. No sé por qué, pero siempre. Bueno, muchas gracias otra vez, es la última charla y espero que sea corto. ¿Dónde está la...? Entonces, queremos hablar sobre la variación ambiental que estructura las estrategias de reproducción en las tortugas. Antes de empezar, un poquito de la... ¿Qué pasó? ¿Por abajo? ¿No? La tecnología. ¿Cuál es? Ah, este. Ah, ok, gracias. Ok, desculpe. Un poquito de historia sobre el proyecto. Empezamos en 2009 con una sola pregunta. Queremos saber la ecología de las migraciones de las tortugas aquí en Galápagos. Tenemos 10 GPS que ponemos encima de los carapachos de 10 tortugas en Santa Cruz y estudiamos los movimientos de tortugas a través de estos datos. Y en poco tiempo tenemos bastantes datos sobre la migración de las tortugas en Santa Cruz. Hay dos poblaciones, dos especies diferentes, y cada una, en cada población, hay una gran parte de la población que está migrando. Aquí hay un camino de migración y aquí tenemos un gráfico de la cambio en elevación con el tiempo por un macho que se llama Elber. Y mira aquí en septiembre, él es más o menos a 160 metros de altura y muy rápido después, ¿qué pasó? Él va, ups, disculpe, él va hasta 400 metros 20 por algunos meses. Después se regresa muy rápidamente a 150 metros y esta migración continúa todos los años. Pero, ¿por qué? Seguramente es a causa de algunos factores ambientales, pero ¿qué factores? Entonces, empezamos a estudiar algunos factores ambientales y cómo cambiar en el año. Focalizamos sobre la lluvia, la temperatura y la producción vegetal. Y medimos la lluvia con los tubos, con dos o tres centímetros de aceite. Y la lluvia va a entrar en el tubo, pero uno puede, ¿cómo se dice? Evaporarse, gracias. Y abajo de cada tubo, tenemos un I-button que enregistra cada hora la temperatura ambiental. Y ponemos estas estaciones meteorológicas a través de las dos poblaciones de tortugas migradoras. Y tenemos estos datos cada mes por casi 10 años hasta ahora, 8 años hasta ahora. Tenemos también datos satelitales de MODIS para comparar la distribución espacial de la producción vegetal. Por ejemplo, en la garúa en Isabela, la mayoría de la productividad es en la parte alta. Pero en la estación lluvia, hay mucha lluvia en toda la isla y en la zona árida, las plantas crecen en la zona árida. Entonces, podemos ver el impacto de estos factores en la migración. Aquí en azul, tenemos la lluvia, la cantidad de lluvia por mes en la parte árida de Santa Cruz. Y hay un gran crecimiento en la lluvia a partir de febrero. Y al mismo tiempo, en verde aquí, los puntos verdes indican que la productividad en la parte árida también. La productividad en la parte alta, en negro, indica que no hay cambios. En todo el año, hay productividad en la parte alta porque es muy húmeda. Y exactamente cuando la productividad es más alta que posible en la zona árida, las tortugas bajan para comer. Y poco a poco, después de la época lluviosa, la productividad bajan. Y aquí, más o menos, este tortuga dice, no hay nada, me voy arriba para continuar a comer. Porque conozco que hay siempre comida aquí. Eso es más o menos el rol de estos factores ambientales en la migración. Y aquí tenemos un video de dos tortugas, Jumbo y Negrita. Pero, oh, Dios, disculpe. Perdón. Un día muy largo y no conozco cómo usar las herramientas. Otra vez, vamos, por favor. Entonces, no todos los tortugas migran. Hay algunos tortugas que están sedentarios en todo el año, como la hembra aquí. Pero el macho migrar de 150 metros hasta 400 metros cada año. Entonces, es una migración parcial. Gracias. Construimos un modelo bioenergético, un modelo matemático, para explicar en términos matemáticos cómo funciona la migración. Este gráfico demuestra la bioenergética de una tortuga de 200 kilos. Aquí tenemos el superávit o el déficit diario en grams. Qué peso va a ganar o qué peso va a perder por... Desculpe. Qué peso la tortuga va a perder por día o ganar por día en el mes. Y si un tortuga de 200 kilos pasa todo su tiempo en la parte alta, él es siempre positivo en términos de energía. Siempre positivo. Si un tortuga usa solamente la parte baja, él es en buena condición en febrero hasta mayo, junio o agosto, pero después, a partir de septiembre, él empieza a perder peso. Entonces, su salud va a reducir. Pero una tortuga migradora, que utiliza los dos lados, arriba y abajo, él gana todos los beneficios de la parte árida en esta estación, pero en esta estación también, y continúa a ganar peso en todo el año. Entonces, el modelo energético dice que la mejor estrategia es la migración. Pero modelos matemáticos no están en la realidad en el campo, como sabemos. Entonces, ¿qué pasó en el campo? Empezamos a estudiar la salud y la reproducción de las hembras en Santa Cruz. Tenemos el peso de varias hembras. Tenemos muestras de sangre, análisis de sangre, y utilizamos el ultrasonido para saber si la hembra tiene huevos o folículos. Y analizamos estos datos, podemos ver, aquí tenemos un indicador de condición física, peso por lago, más o menos, que indica que las tortugas migradoras están en mejor condición física que las tortugas sedentarias, que están aquí. Desculpe por mi español, una vez más, perdón. Aquí tenemos un medir de la proteína en la sangre, en gramos para decilitro. Los non-migradores, las tortugas sedentarias, tienen valores bajos, relativa a las tortugas migradores. Entonces, más o menos, es lo mismo que dice el modelo. También, tenemos aquí la proporción de las hembras en la población, en la muestra, que tienen huevos. Relativa a su condición física. Entonces, crecimiento de condición física corresponde a una mejor proporción de las hembras con huevos. Entonces, una aumentación de su potencial reproductivo. Y en términos de la migración, es muy importante, ¿no? Las tortugas que migran, están más fuertes, en mejor salud, que las tortugas que no migran. Las hembras que no migran. Pero hay otro factor. Oh, cinco minutos, gracias. La nidificación. Y aquí tenemos un gráfico de los movimientos de todas las tortugas, pero aquí también, tres zonas de nidos. Entonces, las tortugas migran mucho más alto que el último nido, que están siempre en la parte árida. Entonces, las hembras deben bajar en la parte árida para poner los huevos. Entonces, empezamos un estudio sobre la sobrevivencia de los huevos, los bebés, etcétera. Medimos cada huevo, tenemos I-buttons en cada nido para medir la temperatura en la incubación, etcétera, etcétera. Gracias a Wilman, empezamos un estudio sobre la sobrevivencia de las crías, a través de los radios VHF, empezamos, bla, bla, bla. Y podemos ver en las tres zonas diferentes, una cerca de la playa, un medio y un más alto, hay una gran diferencia en la temperatura promedio en las diferentes zonas. También, el peso de huevos varía. En la segunda zona, la zona mediana, el peso de huevos es mucho más que los otros lugares. Y la mortalidad de huevos, hay una fuerte aumentación en la mortalidad de huevos con elevación. Casi todos los huevos se mueren a más de 100 metros. Éxito de anidación, por ejemplo, peso de crías. Las crías en la parte de abajo ganan mucho más peso en poco tiempo en comparación con las crías en la tercera zona cerca de la parte alta. Sobrevivencia de las crías. También, en la parte alta, la sobrevivencia es muy bajo relativa a los otros lugares. Y las tortugas, un tortugas de cómo se mueven estos tortugas. Gracias a los datos de VHF, podemos ver que muy rápidamente, después de salir del nido, cada tortuga, cada bebé, se dispersa muy lejos, hasta 600 metros, Freddy, ¿no? Más o menos. Por minimizar la predación o la competencia, no sabemos. Pero una tortuga de 80 gramos puede caminar hasta 600 metros en dos meses después de salir del nido. Muy rápido, en términos de conclusiones, el motivo de la migración es la distribución de la calidad de la comida. Las hembras migradores tienen mejor condición física y potencial reproductiva. Para realizar este potencial, necesitan poner los huevos, ella necesita poner sus huevos en una zona optimal en términos de temperatura y condiciones ambientales, seguramente. Entonces, la conservación debe mantener la calidad de las destinaciones y los senderos de migración dentro y también en el fuera del parque nacional. Y nada más. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta para Stephen? Tenemos una aquí. Freddy va a responder a las preguntas porque su español es un poquito mejor que mío. Suena bien. Muchas gracias, Steve. Una pregunta. ¿Las adultas son las que migran? ¿Las pequeñas se movilizan desde el nido hasta 600 metros, pero hay también una migración de las pequeñas en cuanto a gradiente de altitud? Ya, no. La gradiente de altitud es solamente para las adultas, hembras y machos. En los pequeños, los neonatos, solamente es como salen del nido, se dispersan hasta un lugar, 600 metros y se quedan, no van altitudinalmente. Es como que escogen un lugar donde pueden sobrevivir hasta tener una madurez y después de eso poder emigrar. Gracias, Steve. ¿Por qué la sobrevivencia de los juveniles es menor en la parte alta? ¿Nos puede contar? Ya, sí, por el tema de temperatura, en la parte alta es más fría, entonces no pueden ellos digerir bien su alimentación y no se, no tienen suficiente sol y calor que necesitan ellas para poder criarse. Como sucede en la segunda zona y tercera zona que son, están a 10 metros sobre el nivel del mar y la otra 70 que es con una mejor, este, hay comida y una mejor hábitat porque es abrigado, es caliente. Gracias.